¡Ole compañeros! ¡Que ha llegado la Navidad a Skin Club! Así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Globillos! ¡Compañeros! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Volvemos! Y ojo, pensaba que no lo iba a volver a traer. Blooms TV Battle, subí dos vídeos para Navidad, no fueron muy bien, pero es que a medida que han ido pasando los días... ¡Dios! A medida que han ido pasando los días, la habéis seguido viendo, la habéis seguido apoyando, así que hoy se vuelve reto contra Nailands, vuelven los globillos. Y tengo una sorpresa, ¿no? ¿Este mapa? Bueno... Mira lo que tenemos. Esto es random, ¿no? Sí. Bueno, se ha tocado bichos cebados, ¿eh? Pero escúchame, falta... falta el bestia. ¿Qué bestia? ¿Cómo se hace eso? Hombre, a ver, back. Vamos a volver para atrás, un segundito. Hombre, que yo quiero poner el Superman. Play with friends. Create battle. Invito a chiquito padre. ¡Ah, por cierto! ¿Qué os parece el fondo? Creo que es el primer día que lo veis en el canal. Ya os subiré un vídeo explicando cómo he cambiado todo, porque la verdad que el cuarto ha pegado un buen cambio. Ah, está guay, está guay. ¿Y no puedes cambiar la luz? Sí, al color que quieras. Ah, oh yes. ¿Y cuánto ha costado eso? Eh, dinero. Pero otro... Otra vez, random towers, tronco. ¿Cómo se quita lo de que sea random tower? Vale, pues pones sell it up to 3 rubles. Sí. Eliges el primero, el segundo y el cuarto. ¿El cuarto cuál es? El de lo grave. El tercero es el del random que estabas poniendo. Ah... ¡Que no te enteras! Bueno, chavales. Este es un juego que a mí me perturba mucho y que acaban llorándome los ojos porque estoy así todo concentrado viendo dónde puedo meter más muñecos. Pero a la conclusión, esto es un Nailands contra póker. Consiste en defender los globos que aparte de los que juego te va mandando que son iguales para mí y para mí, los que el otro te manda que la verdad que es una vaina. Vale, ahora sí que podemos elegirlos. Ahí está. Bueno, pongas los que te pongas. Pongas los que pongas y te tienen que salir cuatro. ¿Son Superman? ¿Y por qué has hecho eso? Hombre, pues porque así tenemos eso. Vale, vale. Ya está. Tengo unos tuyos. Venga. 100%. Yo tengo Farmer, ¿eh? Tengo Farmer yo también, sí. ¡Ready! ¡Vamos! ¡Comienza la batalla! Bluested Battle. ¿Estás preparado para lo que se puede venir? Vas a empezar tocando los huevos y otro vas a tomar con calma. Con calma, tío. Vale. Pues venga. Vamos a poner ese ahí. Muerbananas. Vale, vamos a poner el Farmer, ¿no? Ahí. Vamos a poner uno de estos importantísimo. Escúchame. Un bicho de estos. Que habrá que defender esto, ¿no? Sí, sí, sí. Digo yo en algún momento. Vale. Voy a meter otro cacharrito de estos. Bueno, las granjas dan pasta. La pasta es necesaria para iros gradeando todo. ¿Me estás mandando más globo? Vale, un poquillo. Que no te falta, ¿eh? Vale. ¿Los bananas? Ah, te lo empañas mejor, ¿eh? Los bananas. ¿Por qué? Vamos a poner ahí dos. Bueno, cuidado. Bueno, dos. Espérate, que me voy a poner cuatro millones. Sí. La cosa es poner el Farmer este bien puesto. Y no sé dónde ponerlo. Yo estoy intentando apurar. ¿Qué que lo voy a poner? No sé, no sé. Yo creo que con esto... Creo que con esto me he sobrado, ¿eh? Uf, muchas bananas ya, ¿eh? De golpe. Claro, ponlo aquí al Farmer. Ahí. Farmer va recogiendo la pasta. Perfecto. Venga. Más bananas. Más bananas. Luego sobran. Más bananas. ¿Cuántos vas a poner tú? ¿Cuántos tienes pensados poner de banana? ¿El Farmer de estos? Sí. No sé. Ahí he puesto uno. Bueno, te digo que se puede hacer partísima. Nada. Yo creo que con esto me he sobrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Demasiado, tú. Joder. No sé qué más dinero que... Ya estoy rico, tú. Y tanto. Espérate. Me voy a probar a hacer esto. Me jodas. Venga. Venga, como cobra pasta el sinvergüenza, chaval. Eh... ¿Qué más das tú ya? ¿Qué 1.200? Claro, es que yo lo basto de aquí, ¿eh? Bueno, pero otro Farmer, que es que tengo 4 millones. Yo he puesto eso sin querer. Venga, mandamos. Aquí tenemos el numerito verde de abajo. Es el dinero que vamos ganando. Si tú me has sobrado de pasta. Ya está, ya está. Yo con estas 5 sobraba. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a poner uno de tornado de momento para defender. Con un tornado me molaría también, ¿eh? No, dale. Vas a ver tú las risas. Y que sean... Que sean grandes. Este es el Superman. Me gustas. Este, tío, es la bestia. Ya está, ya está. Yo ya tengo infinito. Venga. ¿Ya tienes dinero de infinito de pasta? Sí. Pues espérate. Espérate los jolgorios. Yo me voy a esperar 14.000. Mira, ya tengo la caja. Vale, ¿y cuál es la idea? ¿Hacer lásers? ¡Hala! ¿1, 2, 3, 3, 4? ¿Cuántas te has puesto, enfermón? ¿Hacer el de oro? ¿Quieres hacer tú? Se te ha ido. Ya, ya, ya. Hostia. ¿El de oro quieres, fucker? ¿Cuál es? Sí, sí. El de oro es el tocho. Pero, escúchame, Verón. ¿Cómo has puesto tantas? Pues en la fila esa que tienes tú ahí. Banana Farmer. Yo creo que voy a tener solo estas y ya está, ¿eh? Que se te va de las manos. Vale, ¿y la idea cómo era? Había que dejar como un espacio, ¿no? Hay que poner todos y luego mejorarlos en el tocho, dando la upgrade. Vale. Y ya está. ¿Los ponemos cerquita? Sí, todo lo que puedas. Todo lo cerca que puedas. Vale, y hay que ponerle de los otros también porque se comen. O sea... Cuidado, ¿eh? Esos son un problema. Te lo veo. Juego un fénix, anda. Un fénix. Menos mal. Que si no se te veía. Que si no, más rápido que... Bueno, sí, lo que te lo he dicho yo, tío. O sea que, escúchame. Caro, el percance que hay aquí. Vale, yo esto lo tengo ya a tope, ¿eh? ¿Tú también? ¿El que tienes a tope? La pasta esta. O sea, yo ya estoy ganando aquí un dineral que flipas. ¿Cuánto dinero tienes tú? Pregunto. Eh, muchísimo. Acabo de mejorar las tres fábricas. Lo que no quiero sobradear ahora porque es que me crea una pirámide, ¿sabes? Vale, ya está. Así me quedo. Nada, nada. O sea, yo lo que voy a hacer ahora es empezar a poner muñecotes. Pero en plan enfermo, ¿eh? Cuadrado por cuadrado. Mejorar la derecha de las palmeras, ¿eh? Sí, sí, lo tengo. Son tres de este. Muchísimo. Va a ir a flipar. Oye, ese me da mucho miedo cuando se pasan así, ¿eh? Vale. Los invisibles estos. La verdad que luego voy sobrado. Otro aquí. Yo tengo tres de esos, ¿eh? Bueno, me gustaría tener más pasta, ¿eh? También te digo, Javier. ¿Cuánta tienes tú? Quiero más. Tengo poca. ¿Cuánto es poco? Yo tengo 40.000 pavos ahora mismo. Al menos estos han necesitado algo, macho. 1.800. Pero si tú estás ganando un pasticero. Y aquí hinchado y no me dan nada. Vale, vale, vale. Ahora empiezo a ganar. Yo tengo 80.000. ¿Qué dices? Te lo juro. Algo estás haciendo tú mal, ¿eh? 1.800, 1.800. No sé, tío. Voy a enviarte unos globillos. ¿Tú estás enviando globos? Yo he mandado alguno. Pero no era la muerte. La verdad. ¿De verde cuánto tienes? Aquí el verde da igual. De verde llevo 2.000. Ahora llevo 1.000. Bueno, ya ves tú. Qué locura, ¿eh? Ahora tengo... Ya está, infinito. ¿Qué has hecho? Oro infinito. No sé. Muchas cosas. ¿Cuánto dinero tienes? Nada, yo voy sobrado, Nick. Nada, 200.000. Vale, yo también. Me gusta. Vamos muy a la par. Yo los estoy apurando muy enfermo, ¿eh? Me gusta. Pero claro, el problema va a venir en el momento que no podamos poner... Mira, aquí ya no me cabe ninguno. Me cago en su perra cara. Cuando vengan invisibles a muerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Eh, no sé. Los maguetes esos. ¿No? Entonces vas a... Ah, espérate. Que igual el templo sí que los peta, ¿no? Sí, supongo. El templo es algo tochísimo. Mira, mira qué susto. Hostia. No defiende el suelo, ¿no? Recemos. Bueno, yo voy a poner otro. A mí eso me da mucho miedo. Eres un hijo de puta, tío. ¿Vale? Y dos fénix. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Te haces echándome, cerdo? Me habías mandado, ¿no? Sí, tú acuérdate de que los templos se comen a los bichos de al lado. Y... ¡Hostia! Si tenías maguetes... Si tenías maguetes... O como estoy haciendo ello, pues los Robocops... Eres un cabrón, se me había olvidado por completo. ¿Te has puesto ahí a poner demonios de esos gigantes, tío? Claro. ¡Hala! Había que respetar el cuadrado. No lo sé, ¿eh? Sí, había que respetarlo, Nate. No, pero tú y yo hemos hecho mogollón de templos a la vez. Sí. Unos encima de otros y tal. Pero lo que rentaba era respetar el cuadrado. Y poner dos de cada, ¿no? Al lado, que te absorbía el poder. Ya, estamos en la ronda 27. Hay que poner aquí millones de bichos, ¿sabes? Tú pongo mogollón de dorados y ya está. Mira. ¡Toma por culo! ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo es así eso? Me acaban de robar la vida entera, ¿eh? ¿Hola? Hola, hola. ¿Y las palmeras también? Bueno, también te digo que voy sobrado, ¿eh? Pero las palmeras también. Las palmeras se me han ido al pozo. ¿Y si le doy ahora? ¿Qué es lo que ocurre? Nada, pues que le ha sobrado. A ver, 100.000. Dale, dale. ¿Pero lo has comprado o has hecho un grade? He comprado. Ah, vale. Pero hay que hacer un grade. Ya, pero entonces no te va a quitar los de al lado. No va a tener el poder. No sé. A ver, hago un grade. ¿Ves? Hijo de puta, chaval. ¿Cómo se me lia a mí? Me la has liado ahora, ¿eh? Vale, a ver. Me has quitado las palmeras, tú. ¿Ves cómo había que hacer lo de al lado, eh? Me has jodido. No, no. El que te ha jodido ha sido tú solo hoy. No, porque te quería enseñar. Vale. O sea, yo es que recordaba que era así, vaya. Ya me acuerdo. Mira lo que estoy haciendo. ¿Lo ves? Eh, bueno, lo veo. Están ahí en mis... ¡Hala! Vale, vale. No, no. Y me acuerdo perfectamente, tú. No había que subirles el grade. De... ¿Te acuerdas de eso? Ah, vale. Para apurarles, ¿no? Sí. Y los ibas apurando. Y así no se te comían entre ellos. Pero a ti te ha quitado todos, ¿no? A ti te ha puesto más, tío. Sí, con el grade. Vale. Entonces, yo creo que se podía. Vale, pero los vas a separar entonces. Sí, sí. Por cojones. Vale. Yo voy bien, ¿eh? De hecho. Porque mira, pongo este aquí y creo que no se come ninguno. Yo creo que entraman tres en cada... Cada altura. Me has puesto un mapa también. Que queda... Va, somos sobrados ahora mismo, ¿eh? Ni de rayes. Tres por aquí. Este, claro. Este no me cabe aquí. Cuidado, ¿eh? Muere, tío. Ya, voy sobrado. Voy sobrado, voy sobrado. Vale, voy a meter uno ahí. Yo lo que voy a hacer es... ...poner maguetes al lado. Claro, y te pillará el poder, ¿no? Para que se coman ahí entre ellos. Claro, pero tú no has hecho la mejora por separado. Lo que quiere decir que... A ver, los de arriba, no sé si se han comido ahí entre ellos. O sea, a ver, tío. Claro. Vale, ya lo entiendo. Ya me acuerdo lo que hacíamos. Para que pillara el poder todo, tenías que hacer distintos magos. A ver, lo que estoy haciendo yo, ¿no? Mírame abajo. Sí, más o menos. Le ponías todo a tope. Voy sobradísimo ahora mismo. Uno de cada. Y si podemos hacer récord, ¿eh? Yo estoy metiendo un montón, ¿eh? All récord. Vale, este y ahora el de fuego. Y ahora era cuando mejoraba este. A tomar por culo. Y ahora tendrá el poder de todo. Vale. Vale, lo tiene. ¡Bien! Ahora en este. Había que hacer lo mismo. Ah, pero lo acabas de hacer. Acabo de hacerlo uno. Pero lo compraste, ¿no? Sí. Vale. Pero escúchame, no te creas que voy muy sobrado, ¿eh? Empiezan a venir bichardos, ¿eh? Que sí, empiezan a venir. Yo voy a pelechar en breves. Pero caco. A ver. Bueno, pero caco. Claro, y si le pongo un helicóptero, ¿qué pasa? Nada, los helicópteros no sé. ¿Seguro? Le he metido uno. Pero yo, vamos, el momento que le doy lugar de sonrisas. Yo debería tener la misma posibilidad que tú, la verdad. Lo suyo era prepararlos, ¿no? Sí. ¿Vale? Y después ya darle. A ver. Lo de bichos que hay ahí arriba. Esto me da a mí más miedo que satán, ¿eh? Me toqué los huevos, tú. A ver, vamos a vender una de estas ya. Dos, cuatro. Claro, es que tú lo has hecho mucho mejor, tío. Bueno, yo he ido probando ahí. Vale, mejoro este. Ojo susto. Do it. Vale, lo tengo. Lo tengo. Ahí está. Vale, tengo... Yo en el momento que le doy lugar de... Espero hacer algo, ¿no? Tengo dos bastísimos, ¿eh? Dos bastísimos. Voy a tener yo dos mil bastísimos. Sí, pero no te van a pillar el resto. ¿Cómo que el resto? Me muero, ¿eh? ¿Cómo que mueres? No, no. El que te la he echado soy yo. Le voy a dar un lugar, ¿eh? Vamos. Vamos a dar la doble de esto. Uno de esos. Atención, a ver lo que va a pasar en mi cámara, ¿eh? ¡Apa! Tienes millones. En teoría son un mogollón de buenos, ¿eh? ¿Campeón? ¿Pero te los han quitado también? ¿Cómo que si me los han quitado? No, mira. Yo creo que me voy al pozo, ¿eh? Do it. No lo tomas por culo, bicicleta. Los de arriba son fusionados, de esos roñosos. Entonces este lo tengo que vender. ¿Dónde está? No veo el ratón. Este. Este lo tengo que mandar a tomar por culo. Este ha sido un error. Venga. Ahora sí. Vale, vale, vale. Ahora sí que te vas a... Nos hemos cebao, ¿eh? De haber nacido. Vale, ¿y este? ¿Este no tiene el rango o sé que tiene el rango? Este me revienta todo. Hostia, un verdaco, ¿eh? Cuidado, a ver. Nos morimos ya. ¿Eh? Hostia, que no lo hace nada, ¿eh? Pero... ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pazo? Suelo. ¿Ronda 43? Suelo. ¿Me muero? No, no. ¿Qué se muere soy yo? Venga, ya, pozo. ¡Vamooos! ¡Victoria! ¿Sabes por qué he muerto? Pero lo que acaba de pasar ha sido lamentable. ¿Sabes por qué he muerto? Porque era petado y los rojos corrían más. Es que se acojonan. A ver, chavales. ¿Te dice verde? Ha sido feliz monumental. Feliz monumental porque no nos acordábamos de hacerlo. Pero yo os dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Como siempre, si queréis más Bluestade Battle, ya sabéis, reventad la muerte. Suscribíos al canal. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!